Gracias Cristo Porque tú le extendiste tu mano poderosa En Estados Unidos, la hermanita Astrid Griselda Mach García Segundo culto 6.30 de la tarde Motivo, acción de gracias por la familia Mach García Grupo invitado Felipe Alba y su grupo Los ministros de la alabanza Es que Dios es así Siempre amas al final Es que Dios es así Solista Manuela Patricia El cielo y la tierra se unen Para darte la gloria El cielo y la tierra se unen Cantante Edras Mas Predicador Juan Azcato Romero Pero como Dios Shukaijriki Obediencia Número uno Shimbij Dios Mira el corazón Número dos Dios Grilora Obediencia Ah, en cualquier winactrico Shukukri Dios Guarda el evento en la iglesia ya mencionada Transmitirá en vivo Grandeza TV Canal 86 La bienvenida por el Padre Hijo y Espíritu Santo Pastor Ismael Ajpacajá No, no, no Falten, los esperamos Salva Y viene por mí No soil No, no And生 No, no No Nor